qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde vamos a aprender cómo hacer uso correcto de la aplicación panda game pack pro en la envía shield android tv cómo activarla también sin necesidad de pc y por supuesto cómo usarla sin ser usuario root lo primero que vamos a ver acá que quiero mostrarles es que ya la tengo instalada en la shield tv y voy a proceder a entrar en la aplicación panda game pack pro para que vean el paso inicial como pueden ver acá dice necesita activación ok acá podemos ver los dispositivos que yo tengo conectado a la envía shield tv y los juegos que bueno ya por lo menos he asignado acá pero acá dice que necesita activación y esto es para lo que activar la aplicación vamos a salir un momento de panda porque necesitamos ir a la configuración general de nuestra envía shield android tv lo primero que vamos a hacer es bajar a preferencias del dispositivo ok entramos acá y pues ya yo tengo las opciones de desarrollador activadas pero mucha gente no sabe cómo hacerlo así que yo las voy a desactivar un momento ok y ahora sí desde la pantalla de configuración de la envía shield android tv vamos a bajar a preferencias del dispositivo entramos acá le damos acerca de que es la primera opción y vamos a bajar a donde dice compilación una vez estando acá en compilación le vamos a dar varias veces hasta que nos diga ya eres programador esto lo podemos hacer con el game pack y el botón a o si estamos usando un teclado pues usamos el botón enter luego regresamos y en esta misma pantalla de preferencias del dispositivo vamos a bajar a la última opción que dice opciones del desarrollador que ya hemos activado entramos en ella y vamos a bajar a donde dice el apartado de depuración y vamos a activar esta opción que dice depuración de red y vamos a esperar unos segundos para que nos diga activando porque aquí dice activando la depuración de red pero tenemos que esperar hasta que diga activado ok ya dice activado en y nos muestra el número de ip y el número de puerto que vamos a usar en la próxima aplicación ya podemos salir de todo esto y ahora vamos a ir a otra aplicación que se llama adb remote shell o remote adb shell y vamos a entrar acá y lo primero que vemos es que nos muestra la ip en una línea y en la segunda línea el puerto el cual es 5555 ok entonces le vamos a dar acá a conectar y nos va a salir esta línea para que nosotros tecleemos un comando que pues tenemos que teclear para ir activando la aplicación de panda game pack pro así que yo les recomiendo que hagan el uso de de estos pasos con un teclado conectado al puerto usb de la envidia shield android tv para que lo hagan mucho más rápido ok una vez que le demos enter ya bien sea desde el teclado o le demos a la palomita en el teclado virtual con la ayuda del game pack nos va a salir tal cual así como están viendo en pantalla varias líneas y otra vez la línea donde vamos a teclear el segundo y último comando el cual es el siguiente una vez ya tecleado todo este comando le vamos a dar enter ya nos sale así y ya aquí podemos cerrar el remote adb shell porque ya debería estar activada nuestra aplicación de panda game pack pro así que vamos a verificarlo y efectivamente ya se encuentra totalmente activada todo desde nuestra envidia shield tv y sin el uso de pc para la activación y también sin ser usuarios ruby bien ahora vamos a proceder a probar nuestro primer juego que como bien saben siempre deben iniciarlos desde acá desde panda game pack pro para poder hacer uso de esta aplicación el primer juego que vamos a probar para este vídeo es brawl star que como bien saben es un juego enteramente táctil y que no tiene compatibilidad con game pack pero que ahora vamos a poder hacer uso de él desde nuestro televisor en la envidia shield android tv una vez inicie en el juego les va a salir esta pantalla de permisos y les va a salir esta segunda opción que podemos saltar pero que recomendado hagan el uso correcto que van a hacer acá pues van a darle acá donde dice turn off a la optimización de la energía para la aplicación panda game pack pro entonces vamos a hacer uso del uso del mando para buscar acá en la optimización de energía vamos a buscar panda vamos a esperar que carguen las aplicaciones ok y acá vamos a ubicar panda game pack pro y vamos a desactivar la optimización de la energía ok desactivamos y ahora le damos back y van a ver cómo se habilita la segunda opción y automáticamente accede al juego sin ningún problema bien ya estamos en la pantalla de título de el juego de brawl star y vemos que acá arriba tenemos el icono de game pack panda pro vamos a ver por acá vamos a darle clic ya para esto tienen que tener un ratón conectado a su envidia shield y pues acá podemos hacer los ajustes del mando como pueden ver ya yo he hecho alguna configuración podemos mover los botones podemos agregar botones acá por ejemplo si quieren agregar un botón aquí lo arrastran donde lo van a poner y luego en el game pack presionan el botón que quieren y listo tendría que darle acá la palomita para finalizar vamos a darle vamos a borrar este botón y ahora sí vamos a poder jugar cualquier juego táctil que no sea compatible con game pack en nuestro televisor haciendo uso de él desde la envidia shield android y vamos a probar rápidamente este juego ok miren aquí estoy yo me estoy moviendo perfectamente y acá estoy haciendo uso del segundo stick sin ningún problema de verdad excelente porque ahora esto nos abre un mundo de posibilidades y que antes dependíamos del pc para poder jugar a estos títulos en nuestra shield tv lo un el único inconveniente que veo es que una vez reiniciemos el sistema es decir reiniciemos la shield tv o la desconectemos de la corriente y cuando volvamos a iniciar el sistema pues tenemos que hacer todos los pasos que bueno ya son bastante sencillos se hacen bastante rápidos pero si hay que hacerlos cada vez que se reinicie el sistema de shield tv y es lo único es borroso hacer los pasos para siempre activar panda game pack pro pero mientras no la desconecten de la corriente y mientras no la reinicie la activación permanece intocable y podemos usar game pack panda pro con muchísimas aplicaciones y juegos yo por ahora me despido chicos sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar los vídeos con un buen like y será hasta una próxima oportunidad ah Gracias por ver el video.